Por ejemplo, la derivada del seno es el coseno. Entonces, la derivada del seno de una función es el coseno de la función por la derivada de la función que está dentro. Seno de x cuadrado menos 3x más 5. La derivada sería por seno del logaritmo neperiano de x. ¿Cuál sería la derivada? Seno de 1 partido 2. No.